Primero fue la pasta dental casera, después le vino el enjuague bucal casero, siguió el hilo dental casero y ahora para completar la tetralogía viene el irrigador bucal casero. Así es amigos, el producto más caro de todos ahora es muy accesible y muy accesible me refiero a muy accesible. Hoy les voy a presentar dos productos, el sencillo y el elaborado. El sencillo vale 20 pesos, es decir un dólar y el elaborado cuesta 60 pesos, es decir 3 dólares. Así es que quieren conocer cuál es el irrigador bucal casero de 3 dólares, acompáñenme. El irrigador bucal es una excelente herramienta para ayudarnos a limpiar nuestra boca, específicamente nuestros dientes. Les voy a dar algunos de los usos que tiene el irrigador bucal para que vean lo importante que es. Limpieza interdental, es decir entre los dientes. Pacientes con brackets, indispensable, se pueden limpiar entre los dientes mucho mejor y con el irrigador pueden limpiar bastante bien las superficies que el cepillo no alcanza a limpiar. Pacientes con puentes dentales es importantísimo para mejorar el mal aliento. Limpias entre los dientes con el agua a presión y es muy bueno para quitar ese alimento que se queda atorado. Es muy bueno y está indicado para limpiar implantes o puentes sobre implantes. Otra ventaja por ejemplo, los pacientes que tienen problemas motores, que no pueden usar hilo dental correctamente, pueden usar irrigador. El irrigador no sustituye el hilo dental pero es muy bueno y ayuda bastante. Otra indicación, quien tiene dentadura sobre implantes, bueno este es indispensable para limpiar ese espacio que queda entre la encía y la prótesis. Aquellos pacientes que tienen por ejemplo retenedores fijos en los dientes inferiores o superiores es buenísimo para ayudar a limpiar donde el hilo no puede pasar y así como ya estás hay muchas aplicaciones más. Ahora antes de pasar al irrigador bucal casero les quiero decir algunas desventajas que tiene el irrigador bucal que ya conocemos. Número 1, necesitas conectarlo a la luz. Si no hay luz no tienes irrigador. Número 2, es muy estorboso y realmente es poco portátil. Existe una versión portátil pero sigue siendo una cosa muy grandota. Número 3, no le puedes poner cualquier líquido, tienes que usar exclusivamente agua. Si le quieres poner enjuague o agua con bicarbonato o algo se va a echar a perder el aparato. Número 4, son difíciles de conseguir, no en todos los lugares los venden. Y punto número 5, son más costosos. Voy a darte por ejemplo precios de Amazon, tú lo puedes encontrar entre $600 pesos hasta $2,500 pesos o $3,000 los más elaborados. Si te interesan voy a dejar en la descripción del video algunas referencias para que los puedan conseguir en Amazon. Pero si no quieres gastarte ese dinero y buscas algunas ventajas que tiene el irrigador bucal casero que tengo aquí, entonces esto es para ti. Como les comenté anteriormente vamos a hacer dos irrigadores, uno sencillo y uno un poco más elaborado pero es mucho más práctico. Para el primero, el cual es más económico y obviamente mucho más fácil de hacer, van a necesitar ustedes una jeringa de plástico. Una jeringa de plástico de preferencia de 20 mililitros. Si la compran ustedes de menos capacidad pues tendrán que recargarla más frecuentemente. Entonces si pueden conseguir de 20 o mayor pues mucho mejor. Las grandes normalmente vienen sin aguja, entonces vamos a necesitar comprar una aguja. A veces pueden comprar una jeringa que literalmente les cuesta como $5 pesos. Pero eso ayuda bastante para poder hacer el irrigador bucal casero fácil. Esta es la aguja que conseguimos. Vamos a tomar esta aguja. Con mucho cuidado vamos a abrir esto y con unas pinzas de corte o alicate vamos a hacer un corte para quitarle el filo a la aguja. De esta manera. Tengan mucho cuidado para que no salga volando la parte que tiene filo. Ahí está. La parte que tiene el filo la van ustedes a guardar en la tapita y después la vuelven a regresar a la bolsa. Para poder deshacernos de ella así y que no corra peligro la gente que recoge la basura. La intención de cortar la punta no nada más es para quitarnos un peligro de encima. Sino también para que se aplaste la punta y entonces genere más presión al momento de que sale el agua. Antes de colocar la punta en nuestra jeringa vamos a tomar el agua. Y la colocamos girándola. Y tenemos un irrigador bucal súper sencillo. Pueden ustedes doblar la punta al gusto para que puedan ustedes alcanzar los lugares más recónditos de su boca y puedan echar el agua de esta manera. Es muy rápida, muy sencilla de hacer, muy económica y funciona perfectamente bien porque alcanzas cualquier rincón para limpiar tu boca. Ahora si les interesa un producto un poco más elaborado, más cómodo y con un poco más de practicidad les voy a enseñar el irrigador bucal casero 2. Para el irrigador bucal número 2 vamos a necesitar una jeringa igual de 20 o de más, una aguja como la que ya doblamos y un equipo para venoclisis con aguja. Estos valen aproximadamente 40 pesos mexicanos, es decir, 2 dólares. Este, amigos, lo compré yo en una farmacia. Fue muy fácil encontrarlo y así lo piden como equipo para venoclisis con aguja. Vamos a ver cómo va. Normalmente los equipos para venoclisis pues traen todo un sistema. Son los que te ponen en el suero. Y de todo esto en realidad lo único que vamos a necesitar es esta punta que viene aquí. Así. Todo esto lo pueden usar para algún otro proyecto de ciencias, como ustedes quieran, pero lo que vamos a necesitar es esto. ¿Ok? Esta partecita que viene aquí. Lo único que tenemos que hacer es jalar de esta Y duro y nos queda esta como puntita transparente y del otro extremo tenemos una Y. Ok. Vamos a tomar nuestra jeringa y la vamos a conectar exactamente en el punto de la Y de este extremo. Apretamos duro. ¿Ok? Y del otro extremo vamos a colocar nuestra aguja a presión. Muy bien. Y ahí amigos tenemos nuestro elaboradísimo y súper irrigador bucal casero número 2. ¿Cómo funciona este? Cargamos el agua hasta el tope. ¿Ok? Ya que tenemos llena la jeringa, la conectamos. Y ahora la parte divertida. Con la mano dominante van ustedes a tomar y van a acercarlo, van a pegarlo prácticamente a la encía y con esta van a empujar. Así. Siempre hágalo sobre el lavabo porque pueden tirar mucha agua. Fíjense la presión con la que sale. Estoy apretando con todo. Y vean que lento avanza. Entonces tenemos un tiempo de uso aproximadamente como de un minuto y medio, dos minutos presionando a todo lo que da. Y con una muy muy buena presión. ¿De qué depende que tenga esta presión? Que al momento de que doblamos la aguja con la pinza, apretamos los bordes, unimos los bordes y por eso tenemos esta unión. Ahora, ¿qué ventajas tienen estos irrigadores bucales caseros? Número 1. No necesitan electricidad. Los pueden usar ustedes en cualquier lugar sin electricidad. Número 2. Es extremadamente portátil. Una vez que terminan de usarlo, pues prácticamente lo pueden guardar en cualquier lugar y les cabe perfectamente bien. Número 3. Y muy importante, le pueden ustedes poner cualquier líquido aquí adentro. A diferencia del otro irrigador bucal que solamente te pide agua. Aquí le puedes poner agua con bicarbonato, agua con sal, le puedes poner microdacin, clorexidina, enjuague bucal casero del Dr. Baena. Que por cierto, tienen que ir a conocerlo si no lo conocen. Y lo peor que le puede pasar a este es que la aguja se tape con las sales del agua y la reemplaces o la abras y la limpias. Número 4. Es relativamente fácil conseguirlo. En cualquier farmacia pueden encontrar esto. Y la ventaja más clara e importante es relativamente económico. Este kit completo te cuesta 60 pesos, 3 dólares. Por supuesto que también tienes ventajas, ¿no? El irrigador bucal que se conecta a luz tiene un almacenaje mucho mayor de agua y no tienes que andarlo recargando. También los irrigadores bucales pues tienen un poquito más de presión de agua. Pero realmente no es tanta diferencia y mucha presión también puede lastimar tu encía. Y número 3. Los irrigadores vienen con muchas puntas de diferentes calibres, diferentes tamaños. Y aquí, bueno, pues tú puedes verte muy ingenioso y hacer las diferentes puntas, abrir una, cerrar una para que sea más presión. Ustedes pueden jugar con eso y es lo interesante y lo divertido. Así es que amigos, espero que les haya gustado este irrigador bucal casero. Está pensado en aquellas personas que o no tienen la economía para conseguir un irrigador bucal eléctrico o simplemente no quieren gastar dinero en eso y pueden hacerlo comprando algo manual. También ya ven todas las ventajas que tenemos con este. Si ustedes usan mucho un antiséptico bucal no lo pueden aplicar directamente en el irrigador bucal normal. Esto les va a servir bastante bien para llevarlo a todas esas zonas donde tienen que limpiar muy bien. Si les gustó este video los invito a suscribirse a mi canal. Es un canal que está pensado en ustedes para orientarlos mucho mejor en el tema de salud bucal y por supuesto a la salud del resto de su cuerpo. Los invito a compartir este video con sus seres queridos amigos que sepan que usan puentes dentales, que usan carillas, brackets y que saben que están buscando un irrigador bucal pero quizá no lo han encontrado o no lo quieren comprar. Nos vemos en el siguiente video y que estén muy, muy bien. Si les gustó este video los invito a suscribirse a mi canal. Gracias por ver el video.